Mamá, si a veces piensas que no entiendes a los hombres, no sabes qué les atrae, qué les gusta, qué les interesa y no tienes idea de cómo enamorar a ese desgraciado, en este video te voy a abrir la puerta de la mente de un hombre. ¿Qué le gusta a los hombres? Y 10 consejos para enamorarlos. Soy Jorge Lozano H, da clic aquí, suscríbete a mi canal y bienvenido a este nuevo episodio. Ay mamá, entender a los hombres es tan sencillo pero tan complicado a la vez. Siempre te pasa lo mismo, cuando un hombre te busca, a ti no te gusta, y cuando a ti te gusta, ya no te busca. Parece como si habláramos dos idiomas diferentes, y el idioma de los hombres no lo entiendes. Mamá, sabes diferenciar entre 200 colores de esmalte, pero no sabes la diferencia entre el que te quiere bien y el que nada más quiere usarte. ¡No señor! Pero a veces la única manera de aprender a interpretar es probando variedad. Mamá, ya sabes lo que siempre digo, un hombre al mes, qué bueno es. Un hombre a la semana, qué cosa tan sana. Pero un hombre a cada rato, se te friega el aparato. ¡Oh! Y aunque todos los hombres son diferentes, hay 10 cosas que a todo hombre le gusta. Así sea el producto local que conoces ahí en tu ciudad, o el producto extranjero. Mamá, vete preparando para conocer a ese millonario, árabe, petrolero, barbón, pelo en pecho, qué le gusta a los hombres y 10 consejos para enamorarlos. El primero, sentirse admirados y valorados. Mamá, un hombre promedio rara vez escucha que le digan que se ve guapo, que es muy trabajador, que es muy inteligente. Una de las leyes de Newton dice, haz que un hombre se sienta admirado y muy pronto lo tendrás en tu cuarto, encuerado. No hay nada peor para un hombre que sentir que está haciendo su luchita, que se está esforzando por gustarte y no ver ni una sola señal de tu parte. Ahora, darle demasiadas señales hace que la cosa no sea tan interesante. Mamá, con darle una señal de vez en cuando es suficiente para mantener ese guiso caliente. Mamá, tienes que saber que a pesar de que sus amigos no te conozcan, probablemente ya saben de tu existencia. Así somos los hombres, unas dichas, bien chismosos. Para un hombre es muy importante que sus amigos te consideren una persona interesante. ¿Quieres conquistarlo? Gánate a los amigos, hazte parte de la manada. Si ese hombre se está equivocando o no te está valorando, los amigos van a ser los primeros en decirle, muy amante del fútbol, cucaracho, y no ves el partidazo que te estás perdiendo. Número cuatro, la comida como un acto de amor. Mamá, se dice que con los hombres el amor también entra por el estómago. Y no es falso, no es falso. Un hombre crece toda la vida siendo alimentado por su madre. Ese es el acto de amor más noble que conoce. Y cuando por fin conoce a alguien que tiene el gesto de prepararle algo con sus propias manos, ese hombre se siente querido y apapachado. Aunque si entre tus talentos no está el de cocinar, no lo hagas mamá, no es obligado. No quiero que ese pobre hombre se muera intoxicado. ¡No señor! Número cinco, que te lleves bien con su familia. Mamá, como te lo mencionaba en el punto anterior, la mamá es la primera definición de amor que un hombre tiene en su interior. Ten mucho cuidado si te toca una suegrita de terror. Un hombre encuentra extremadamente atractivo el verte formar parte de su manada, de su familia. Que te lleves bien con sus padres, con sus hermanos y con sus hermanas. Gánate a su familia y lo tendrás comiendo de la palma de tu mano toda la vida. Si ves a su mamá afuera de su casa, con las manos en la escoba barriendo, pregúntale si le ofrece algo suegra. No le preguntes, ¿qué pasó suegra? ¿no arranca o qué? Oye mamá, por cierto, quédate hasta el final de este video. Como siempre te voy a regalar una frase para que la subas a tu Instagram, me etiquetes y te pueda repostear. Número seis, la combinación perfecta entre sexy y tierna. Esto le encanta a los hombres. Que un día pueda ser seria el punto medio, que al día siguiente pueda ser sexy y luego pueda ser tierna. Un hombre quiere conocer todas tus facetas. Si solo te conoce una de ellas, difícilmente vas a ver cómo conquistarte. No tengas miedo de mostrarle a un hombre tu personalidad. Mamá, quédate con quien te quiera por dentro y por fiera. Número siete, que aconseje su manera de vestirse y arreglarse. Mamá, aunque te digan lo contrario, a un hombre le encanta que lo aconsejes en lo que se pone y cómo se arregla. El hombre es vanidoso por naturaleza, pero a veces no tiene quien ponga buenas ideas en su cabeza. Quizá vas a tener que tirar a la basura esas camisas viejas que tienen logotipo de cerveza, pero créeme, te lo va a agradecer. Número ocho, verte en pijama y recién levantada. Mamá, yo sé que cuando sales con un hombre quieres verte producida, arreglada, pero si supieras que a un hombre le encanta verte en pijama y recién levantada, en tu pijama de Bob Esponja y de Patricio Estrella, hay algo en el hecho de verte natural que hace que ese hombre encienda su instinto animal. Mamá, mándale una nota de voz con tu vocecita de recién levantada. ¿Eso les encanta? Excepto si te levantas con voz del exorcismo de Emily Rose. Ya te imagino. Buenos días, señor. Número nueve, ser el protector y ser el protegido. Eso le encanta a un hombre. Así como un hombre quiere que te sientas segura con él en la parte física, él se quiere sentir seguro contigo en la parte emocional. Hay hombres a los que nadie ha visto llorar. Si sabe que contigo se puede acercar a platicar, créeme que tienes una alta probabilidad de que ese hombre se llegue a enamorar. Y número diez y última, a un hombre le encantan las sorpresas. Le encantan y le enamora el saber que te acordaste de él. Que fuiste de compras o algún lado y le trajiste una sorpresa simplemente para alegrarlo. Mamá, no sabes cómo un hombre disfruta de los detalles cuando lo haces. Excepto si tienes hijos y no le habías dicho. Ya te imagino. ¡Sorpresa! ¿Eres padrastro? ¡No, señor! Mamá, lo que más enamora a un hombre es lo que no cuesta. No te desesperes. Dedícale tiempo. Que se acostumbre a tu presencia. Y cuando menos lo esperes, lo vas a traer como el arma pegado a tu espalda. Por eso te dejo mi frase final. Para que la subas a tu Instagram, me etiquetes y te pueda repostear. La vida es demasiado corta para no mandarle un fueguito en una historia. ¡Estado civil! ¡Ingobernable! Soy Jorge Lozano H. Platícame. ¿Has intentado alguna de estas estrategias para gustarle a un hombre? ¿Has intentado enamorarle con una de estas cosas que te acabo de mencionar? Déjame tu comentario aquí abajo. Me encantaría escucharte. Por cierto, sígame en Instagram para más consejos. Arroba Jorge Lozano H. Así me encuentras. Suscríbete a mi canal dándole clic aquí. Y activa la campanita para que te aparezca algo cuando tengamos un video nuevo. Y nos vemos en el próximo episodio de Estado Civil. ¡Ingobernable! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!